Bueno, es un placer inmenso presentar a Juan Pei Puquet, él estudió matemática en la licenciatura en la Universidad Simón Bolívar, tuve el inmenso privilegio de ser su profesora en la Universidad Simón Bolívar, de allí él pasó a hacer su doctorado, hizo un doctorado conjunto con, digamos, el diploma es doble, París 6, actualmente la Sorbona y la Universidad de Chile. Trabajó un tiempo en Chile, en la Universidad Federico Santa María, primero en la sede de Valparaíso, después en la sede de Santiago, de allí se mudó a la Universidad de Chile y actualmente se encuentra en la Universidad de Groningen, en los Países Bajos, en el departamento, la Facultad de Matemática, Computación e Inteligencia Artificial. Lo cual es maravilloso, yo en Groningen hice mi postdoctorado y entonces de alguna manera nos volvemos a cruzar Juan, es maravilloso realmente. Bueno, y Juan trabaja en temas de optimización y análisis variacional. Su charla de hoy lleva por título método, métodos de primer orden en optimización numérica, análisis variacional y teoría de puntos fijos. Espero que no se me haya pasado nada, Juan, de mi corazón. Yo creo que no, pero lo que sí es que más bien el privilegio fue mío de trabajar contigo. Bueno, nada que ver, nada que ver. Bueno, cuando quieras, Juan. Vale, muchísimas gracias a Estefania por la presentación y Tomás y Cristina por la invitación a hacer una charla acá. Tengo que decir que este año, no sé si será por la pandemia, por el cambio de país de nuevo o qué, pero como que me salió un poco esa necesidad de volverme a conectar con Venezuela. Y, o sea, no sé si necesidad, pero ganas. Y bueno, así que me alegra mucho poder estar aquí con ustedes, estar participando en este seminario. Espero que, bueno, podamos seguir en contacto mucho tiempo. Y bueno, que nos vaya trayendo buenas cosas para todos. Yo creo que cambié un poquito el título, porque no me acordaba que era lo que había dicho y puse otro. Así que si venían esperando así cosas muy precisas de lo que decía el título anterior, creo que igual va a estar todo aquí. Voy a hablarles de algunas cosas que he estado haciendo. En realidad, quisiera empezar por comentarles un poquito que voy a tratar de ir de la manera más suave y, digamos, que continua que creo que puedo hacer. Desde las nociones, vamos a decir, básicas de la relación entre sistemas dinámicos y algoritmos de optimización, algoritmos iterativos. Y voy a pasar como desde las partes más sencillas, intentando detenerme bastante en los conceptos y en ideas básicas, algunas ideas geométricas, que creo que son importantes para entender cómo funcionan las cosas. Y después voy a pasar a investigaciones más recientes y cosas que, de hecho, que estamos terminando ahora, que estamos haciendo con estudiantes del doctorado en este momento. Entonces, me gustaría empezar por contarles lo que va a ser el menú para hoy. En primer lugar, vamos a hacer un pequeño recuento de los principales métodos de primer orden en optimización convexa. Y en especial, nos vamos a detener en el método llamado gradiente proximal, que es un método bien versátil que permite resolver problemas de optimización con una estructura bastante general y una estructura que también es muy típica en las aplicaciones. Y vamos a llegar a eso en un momento al final. Después vamos a pasar a comentar un poco sobre una versión acelerada que permite mejorar el desempeño de estos algoritmos y tener una convergencia más rápida. Es decir, obtener menores valores para las funciones objetivas o tener las iteraciones más cerca de las soluciones en un menor tiempo. Y luego vamos a tratar de cerrar con una nueva interpretación dinámica, que vamos a retomar lo que vamos a contar en el principio. Y luego vamos a pasar de la optimización al análisis variacional y la teoría de puntos fijos. Y vamos a hablar un poco de cuáles son las posibles maneras, que hay como dos maneras posibles de extender lo que conocemos sobre optimización y métodos acelerados a el contexto más general de problemas de inclusión con operadores maximalmente monótonos, que tienen muchas aplicaciones en contextos como equilibrio, teoría de juegos, problemas de puntocilla, y también problemas de punto fijo en espacio ejecutivo, problemas de punto fijo supergeneral. Entonces ahí vamos a hablar del enfoque propiamente dinámico y, por otro lado, un enfoque que viene dado por las iteraciones de Krasner-Seltz y Man y Banach-Picard, que son iteraciones de punto fijo. Vamos a ver al final lo bonito es cómo estas dos cosas van a terminar encontrándose. Y creo que ahora entendemos bastante mejor cómo son las relaciones entre todo esto. Voy a terminar muy brevemente con una ilustración numérica, muy sencilla, solo para contarles algunas cosas interesantes que hemos estado viendo, más desde un punto cualitativo que por los resultados numéricos, probablemente tanto. Entonces vamos a empezar por, antes de empezar también, si quieren hacer alguna pregunta durante la charla, ningún problema, activen el micrófono o utilicen el chat y me fijan. Es mejor hacerlas oportunamente y no dejarlas para el final. De hecho, es el estilo de seminario, Juan. Se interrumpe por el chat y se lee o habla directamente. Así que no te preocupes, Alan. Ok. Entonces vamos a ver las cosas principales, las cosas más básicas de los métodos de descenso. Y a mí me gusta empezar esto pensando, partiendo de esta ecuación diferencial, que es, ven la manito, ¿verdad? Que es la que se llama la ecuación diferencial del máximo descenso, donde la velocidad en cada instante está dada por el negativo del gradiente, lo puesto al gradiente en el punto. Entonces, en este gráfico vemos, estos son como los conjuntos de nivel de una función, si hay una función que viene así, ese conjunto S son el conjunto de los puntos donde alcanza el mínimo valor, y luego va teniendo curvas de nivel cada vez más anchas y cada vez más altas. Cuando la función es convexa, todos esos conjuntos siempre van a ser convexos, como se ve en la figura. Entonces, lo que pasa aquí en un punto cualquiera, es que el gradiente es perpendicular al espacio tangente en este punto, y apunta en la dirección hacia afuera de los conjuntos de nivel, y en la dirección de máximo crecimiento. El opuesto del gradiente apunta hacia adentro de los conjuntos de nivel, en la dirección de máximo decrecimiento. Entonces, aquí lo que estamos tratando de hacer es decrecer lo máximo posible en cada momento. Si seguimos esta trayectoria y cruzamos los dedos, deberíamos esperar a llegar al conjunto de los minimizadores de la función. Y hay otro detalle también que es importante, y es que la función misma actúa como una función del IAPONOF de este sistema dinámico, porque si es que uno calcula esta derivada usando la regla de la cadena, lo que obtiene es el gradiente de phi multiplicado por la derivada de la trayectoria, y estas dos cosas son iguales salvo signo, por lo tanto, tenemos menos la norma del gradiente al cuadrado, y lo que es lo mismo, menos la velocidad al cuadrado, o sea, menos la rapidez al cuadrado. Entonces, esto nos dice que este sistema va a continuar moviéndose hasta que, o bien encuentre, o sea, va a continuar moviéndose hasta que encuentre un punto crítico, hasta que encuentre un punto donde el gradiente sea cero. Es la única manera que tendría de dejar de moverse. También, por si acaso, los únicos puntos críticos de las funciones convexas son los mínimos globales. Entonces, aquí uno puede mirar un poquito esta ecuación diferencial y, por supuesto, desde el punto de vista práctico, cuando uno trata de encontrar los mínimos de una función convexa, resolver una ecuación diferencial es una cosa complicada, y si la función estuviera definida en un espacio de Hilbert, pues sería una ecuación diferencial bien difícil. En realidad, lo que hacemos es alguna discretización de esta ecuación diferencial para obtener iterativamente mejores y mejores aproximaciones. Entonces, si se fijan en esta expresión, yo puedo discretizar la velocidad y tomar entonces esta diferencia entre puntos consecutivos divididos por un cierto paso, que me da la longitud del paso de la discretización, y evalúo el gradiente en un punto del intervalo entre xk y xk más 1, y esto me da una expresión aproximada de la ecuación diferencial que puedo escribir despejando el xk más 1 en esta forma. Esto es lo que se conoce como el método del gradiente y fue dado ciertos lineamientos, digamos, por Pochi en mitad del siglo XIX. Fíjense que aquí también lo que dice es, si usted quiere llegar al punto xk más 1, párese en el punto xk, mire en dirección a menos el gradiente, pondere ese vector por una longitud, por un escalar lambda, y camine para allá. Y en esa dirección nos vamos a llegar al punto xk más 1. Ahora, esta es una discretización que se puede hacer, pero en realidad para este punto nosotros podríamos tomar cualquier valor como demuestra en el segmento que va desde xk hasta xk más 1. En particular podríamos tomar el otro extremo del intervalo, teniendo zk más 1 menos zk dividido por lambda, igual a menos el gradiente, pero esta vez evaluado en el futuro, en el extremo derecho del intervalo. Esto uno también puede arreglarlo un poquito, pasando para allá lo que depende de k y de k más 1, y lo que obtenemos es esta expresión que está aquí. Ahora, esto es una expresión, una ecuación que uno tendría que resolver para poder calcular el zk más 1 en términos de zk. Uno podría bien legítimamente preguntarse si esta ecuación tiene solución. La respuesta es que sí. Esta solución tiene solución, y de hecho la solución es única, porque se puede escribir como el único minimizador de esta función que es fuertemente convencida. Y de hecho, si uno mira esta expresión de aquí abajo, esto no hace intervenir el gradiente para nada. Y esta función tiene un único minimizador, independientemente de que la función sea diferencial o no. Así que de hecho nosotros podemos hacer todo esto que dice en el método proximal, cambiando el gradiente por una cosa más general que se llama el subdiferencial, y que sirve para funciones convexas no diferenciales. Entre paréntesis, el método del gradiente también se podría reemplazar por método de subgradiente, tomando estas cosas que son generalizaciones de la derivada por funciones convexas, pero funciona fatal. Es súper lento y súper inestable. En cambio, ya les voy a contar un poquito más de cuáles son las bondades de esto. Este se conoce como el método proximal y fue ideado por Martínez en los años 70. Vamos a ver un poco geométricamente cuáles son las diferencias entre estas dos cosas. Así que voy a partir del mismo punto, zk igual xk, y voy a hacer en paralelo una iteración del método gradiente y una iteración del método proximal. Entonces, estoy llamando, para no confundirnos, a x las variables del método de gradiente y z las del proximal. Entonces, para el método del gradiente, vemos que aquí hay, como les decía antes, una perpendicularidad en el punto xk. El gradiente apunta en la dirección tangente, perpendicular al espacio tangente. Entonces, aquí tenemos un ángulo de 90 grados, hacia adentro. En cambio, en el algoritmo proximal, fíjense que es como si uno mirara al pasado desde el futuro, porque si yo me paro en el punto zk más 1 y miro en la dirección de máximo crecimiento, lo que voy a hacer es que voy a llegar de nuevo al pasado, al punto zk. Entonces, esta condición de ortogonalidad se da en el futuro, en la iteración zk más 1, en lugar de la iteración actual zk. Esto cambia un montón de cosas, porque hace que el método del gradiente sea muchísimo más estable. Fíjense que si uno tomara un paso muy grande en el método del gradiente, esta línea se podría hacer mucho más grande y podríamos terminar en partes del espacio donde nosotros no queremos ir, porque los valores de la función son mayores. Entonces, no nos interesa venir para acá. En cambio, no importa cuán grande sea el lambda, este hiperplano siempre va a ser perpendicular al conjunto de nivel y va a separar justamente al punto donde estamos ahora del conjunto de soluciones, de manera que vamos a estar avanzando siempre en una dirección como bastante más consistente con el conjunto de soluciones. Y eso le da un montón de estabilidad al algoritmo. Entonces, para sintetizar un poquito los pros y los contras, tenemos que el método del gradiente, por una parte, como tiene una fórmula explícita, es de muy fácil implementación y tiene bajo costo por iteración. Pero el problema es que es más inestable y la convergencia depende de la regularidad de la función. Típicamente, vamos a necesitar que la función sea diferenciable y congruente de Lipschitz. Globalmente es lo que dice la teoría, pero uno puede sacarse ese DNG y hacerlo local en algunos casos. Y depende también del paso que tomemos, que no podemos tomarlo muy grande. Y el problema de tomar el paso muy pequeño es que a cada paso vamos a estar avanzando muy poquito y vamos a llegar muy lento hasta la solución que queramos buscar. En cambio, el algoritmo del punto proximal es más estable y nos da una garantía de convergencia para una clase mucho más amplia de funciones, incluso las que no son diferenciales e incluso algunas que no son continuas. Basta que la función sea inferiormente semiconinua para que todo esto funcione bien y podamos obtener convergencia a solución. Y también es independiente del paso. Ahora, como nada es gratis en la vida, el algoritmo proximal tiene un costo más alto por iteración porque en cada iteración, como la fórmula es implícita, tenemos que resolver una ecuación para encontrar el próximo iterador. Eso puede ser difícil, pero hay muchos casos en los que se conoce una expresión explícita para el paso proximal. Entonces, en ese caso, el costo de cada una de las iteraciones es despreciable. Es el mismo que en el del gradiente. Entonces, bueno, vamos a generar los problemas en muchos casos, y vamos a ver esto un momento al final, cuando veamos un ejemplo, pero hay muchos problemas que vienen con una estructura aditiva donde hay una parte de la función que queremos minimizar que es diferenciable, con gradiente buenísimo y todo eso. Y hay otra que es un poco más salvaje, que digamos solamente inferiormente semicontinua, no tiene por qué ser diferenciada. Entonces, en caso de que tengamos dos animales tan distintos, la idea sería utilizar las herramientas que mejor se adaptan en cada uno de los casos. Por supuesto que la suma de una función diferenciable con una no diferenciable, uno la podría tratar como una función diferenciable, no diferenciable simplemente. Pero el problema está en que esta estructura de suma, el aplicar el algoritmo proximal a una suma de funciones no es simplemente una composición de proximales o algo así. Es mucho más complejo, no existen en general fórmulas explícitas para calcular el próximo de una suma. Entonces, lo que quisiéramos es usar el algoritmo gradiente que funciona bien con las funciones suaves y usar el algoritmo proximal que funciona bien con las funciones no diferenciables y entonces mezclar eso de alguna manera, pero aplicar siempre un método a la parte que le corresponde y hacerlo separadamente. Entonces, la idea es de usar este método gradiente proximal donde vamos a tener en cada iteración dos pasos o dos subiteraciones. Entonces, para pasar del punto xk al punto xk más uno voy a pasar por este punto intermedio que aquí llamé xk más un medio. Entonces, lo que voy a hacer es a partir del punto xk voy a usar una iteración de tipo gradiente tomando en cuenta solamente la función que es diferenciable y me olvido del acto. Entonces, haciendo este paso de gradiente voy a llegar a este punto intermedio y a partir de este punto intermedio entonces aplico la iteración de tipo proximal para obtener el punto xk más uno. Entonces, de esa manera las dificultades que están en uno y otro caso aparecen como desacopladas. Yo me ocupo primero de un tipo de problema y después del otro tipo de problema. Y al hacerlo concatenadamente entonces obtengo las iteraciones. Esto, entonces, lo podríamos escribir de esta forma donde esto es una especie de inversión de grafo no tiene mucho de gráfico no tiene mucho no quiero entrar mucho en detalles de esto pero esto esto es una función. Y tenemos el paso del gradiente aquí. Como regla en hemotécnica digamos a mí me gusta pensar que a partir del punto xk aplico una iteración de tipo gradiente y al resultado le aplico una iteración de tipo proximal con una composición de dos operadores. Y esto me da entonces un cierto operador t que resume la manera que yo tengo para pasar del punto xk al punto xk más 1. Bien, entonces, ¿qué se sabe sobre este método que ya es bien conocido desde principios de este siglo? Es si tengo una función de este tipo y tengo algunas hipótesis que son en general bastante fáciles de que se cumplan en la práctica no hay demasiado inconveniente y por eso es que esto es un método muy utilizado entonces lo que vamos a tener es que la sucesión converge a un minimizador del siglo y podemos tener esta estimación para la velocidad de convergencia. Aquí coloque un asterisco porque la convergencia si es que el espacio es dimensión infinita es convergencia débil y si bien las funciones que uno se encuentra en la calle siempre hacen que el algoritmo converja fuerte existe al menos una función un ejemplo muy exótico esotérico y terrible y complicadísimo que hace que esta iteración es convergen débil pero no fuerte pero eso no pasa nada más lo que sí es que tenemos esta velocidad de convergencia y esto va como uno sobre el número de iteraciones y eso es lento nos gustaría tener bueno aunque esto es una estimación en el peor caso esto es una estimación digamos universal en el sentido que sirve para cualquier función con estas características igual nos gustaría poder tratar de hacer algo mejor y tener una convergencia más rápida esta C depende de bueno constantes del parámetro lambda y de la condición inicial entonces ¿cómo podemos acelerar esto un poco? la idea surgió en los años 80 pero se usaba solamente para funciones diferenciables y más recientemente se empezó a usar para de hecho hace poco más de 10 años se empezó a usar para el algoritmo gradiente proximal es una idea súper sencilla y genial a mí me parece por lo sencilla y la idea es bueno yo en algún momento dije ya me conviene pasar del punto xk-1 al punto xk así que por alguna razón a mí me pareció que esa dirección era una dirección adecuada así que voy a aprovechar esa dirección y voy a caminar un poquito más allá ya que era una buena dirección vamos un poquito más entonces a partir de este punto entonces aquí es donde voy a aplicar mi iteración del algoritmo no desde este punto donde la aplicaría normalmente sino desde este punto extrapolado un poquito más allá claro hay que tener en cuenta que la longitud de este vector grande versus este pequeño seguramente va a tener que tener alguna relación porque si uno toma este vector muy largo bueno obviamente vamos a ir a parar de nuevo a sitios donde no queremos estar entonces hay que ser muy cuidadosos en ajustar esta extrapolación de manera que no sea demasiado exagerada entonces voy a voy a hacer otra otra iteración para que se vea cómo sigue y fíjense que aquí tenemos el punto xk y aquí tenemos el punto xk más uno sin pasar por este que era un punto auxiliar me parece no yo no que me parece que Rafael quería hacer una pregunta no pero no no es problema continúa ah ya ok perfecto entonces fíjense que este punto y es un punto auxiliar que no forma parte realmente de la de las iteraciones del algoritmo y entonces yo voy a tomar el xk y el xk más uno y a partir de eso voy a hacer la extrapolación para acá y luego aplico una nueva iteración del algoritmo y ya debería estar mucho más cerca ahora como yo siempre digo este dibujo lo hice yo y yo les puedo hacer creer lo que quieran pero efectivamente esta idea de verdad hace que el algoritmo vaya más rápido y vamos a ver más precisamente que cuanto más rápido entonces para para sintetizar lo que acabamos de decir lo que vamos a hacer es usando la información del xk y el xk menos uno nos vamos a parar en el xk mirar en la dirección de xk menos xk menos uno que fue la que nos movimos hace un momento y vamos a ir un poquito más allá ponderado por este este factor alfa k ahí vamos a encontrar nosotros nuestro punto y acá y luego a partir del y acá entonces vamos a calcular el xk más uno me cuesta decir y acá ya se me olvidó en Chile no se usa pero bueno entonces hacemos esta extrapolación llegamos al punto y acá y del y acá aplicamos nuestro método favorito y llegamos entonces al punto xk más uno el resultado clásico bueno que ahora es clásico es el siguiente esto fue este método de aceleración este tipo de aceleración lo desarrolló Néstero en el año 83 como les decía el año 83 fue aplicado solamente para funciones diferenciantes con el puro método del gradiente y luego en 2009 lo aplicaron BQT-Bull en este contexto más general que yo les estoy contando con funciones diferenciables y no diferenciables entonces lo que se sabe es que bueno ciertas hipótesis sobre el alfa k que básicamente es que tienden a uno así que si me permiten volver un momentito acá esto quiere decir que la longitud de esto es casi la misma que esta un poquito menos pero tirando a la misma entonces nosotros podemos obtener una velocidad de convergencia mucho mejor que es del orden de constante dividido por k cuadrado en lugar de constante sobre k eso quiere decir que si nosotros queremos lograr una precisión de epsilon en el método anterior teníamos que tomar algo del orden de 1 sobre epsilon pasos y aquí vamos a tener que tomar algo del orden de 1 sobre raíz de epsilon pasos que es bastante menor ahora una cosa que la gente empezó a preguntarse en ese momento es que qué pasa con los xk porque el resultado de Néstor y lo que se conoce sobre este método o lo que se conocía desde siempre era que los valores de la función convergen al mínimo pero no se sabía qué pasaba con los xk si ellos convergían en alguna cosa entonces cuando uno quiere encontrar el xk óptimo porque eso le da una cierta configuración al sistema al sistema que quiera tratar de optimizar entonces es importante también saber exactamente cuál es el punto cuáles son las coordenadas de los parámetros que tienes que usar para obtener ese valor cercano al mínimo y eso fue una pregunta abierta por muchísimo tiempo yo recuerdo que justamente Tebul estuvo en mi jurado de habilitación el año 2014 y él estaba convencido de que nunca nadie iba a lograr demostrar qué pasaba con los puntos xk y ahorita les voy a contar un momento ya van a ver por qué la gente se daba golpes contra la cabeza y no lograba ver qué era lo que pasaba y bueno gracias a unos adelantos que hubo también por 2014 2015 se descubrieron muchas cosas nuevas interesantes entonces lo que pasó en 2014 fue que así como yo les conté al principio que uno puede interpretar el método del gradiente el proximal y esta combinación como una discretización de un sistema dinámico de una ecuación diferencial de la misma forma es posible hacer una discretización cuidadosa de esta ecuación diferencial esto tiene solución para fi no diferenciable pero si quieren supónganse que la fi es diferenciable y esto es una igualdad una discretización adecuada de esto nos da justamente el método gradiente proximal acelerado que les mostré hace un momento con el alfa k igual a uno menos alfa sobre k donde este alfa es este mismo que apareció y desde el punto de vista mecánico si uno elimina este método que este término que está aquí en el medio lo que tiene es una especie de oscilador armónico no lineal que es la ecuación de x la aceleración más la derivada del potencial igual a c y si no estuviera esto entonces y no estuviera este coeficiente tendríamos justamente el mismo método dirección de máximo descenso que teníamos al principio entonces esto es una cosa que va como entre oscilador y máximo descenso entonces le da un poquito de inercia al sistema deja que agarre vuelo y que y que ande más rápido pero le da cierta fricción que hace que esto igual se se vaya deteniendo poco a poco entonces justamente después 2014 2015 2014 2015 usando métodos súper distintos Chambolido Sal y nosotros con unos colegas logramos demostrar que lo que logramos demostrar fue que para alfa mayor que 3 estrictamente la sucesión xk converge debilmente a un minimizador de fin y lo que pasa es que o sea la razón por la que yo creo que la gente no había llegado a a este resultado antes porque fueron como 30 años esperando por este resultado más o menos 31 32 es porque como no existía esta representación esta este modelo en tiempo continuo que nos permitiera tener mayor no sé feeling de qué es lo que pasa con el algoritmo la gente no se había dado cuenta de que aquí apareció un parámetro que significaba una cosa que es un coeficiente de viscosidad que altera la velocidad del sistema y bueno no se les ocurría que podía tomarse alfa igual 3 alfa mayor que 3 o qué y el método de actualización que propuso Néstor originalmente era básicamente equivalente a tomar alfa igual a 3 y ese resulta que ahora sabemos que es el caso crítico y que sigue siendo una pregunta abierta qué es lo que pasa si es que convergió entonces la respuesta todavía no es 100% completa porque falta el caso crítico delfa igual a 3 y bueno todavía no sabemos qué es lo que pasa desde 2014 ahora no hemos tenido una respuesta pero por lo menos ahora sabemos que si le damos un poquito más de viscosidad entonces las iteraciones del método de gradiente proximal acelerado de hecho convergen y además podemos decir un poquito más y eso fue algo que nosotros encontramos un poquito después que es que en este mismo caso de alfa mayor que 3 no sólo podemos probar que las soluciones son convergentes sino que además la velocidad de convergencia de los valores de la función es estrictamente más rápida que 1 sobre k cuadrado que era la estimación que se tenía antes ahora yo no le había agarrado el peso a este resultado hasta que me puse a ver un poco más de verdad qué era lo que cuáles eran las cosas que había comentado en este en su época y uno de los resultados que tiene es que para cada n en cada rn uno puede construir una función de manera que los el gap la diferencia entre el valor de la función en el iterado y el mínimo valor posible el mínimo el valor en la solución está cotado por debajo por una cosa que es del orden de constante dividido por k cuadrado esencialmente entonces todo el mundo había aceptado que uno sobre k cuadrado era óptima desde este punto de vista como más algebraic es decir es cierto que no existe ninguna otra potencia de k que uno pueda meter aquí y que tenga y que nos vaya a dar un resultado de este estilo pero lo que pasa es que este resultado de Néstor es válido solamente para las primeras iteraciones hasta llegar a algo más o menos del orden de la mitad de la dimensión y por lo tanto este resultado de nosotros lo que nos dice es que no puede existir una cota de este estilo que sea global que sea válida para todo k porque efectivamente las phi de xk menos el mínimo se va a cero estrictamente más rápido entonces si uno multiplica esto por k cuadrado o por k más uno al cuadrado que es lo mismo esto se va a ir a cero entonces nunca vamos a poder tener esta cota inferior que les aparece a ellos acá entonces eso fue un resultado bien interesante que ahora nos deja más claro que el tema de la optimalidad de esta forma uno sobre k cuadrado o sobre t cuadrado bien entonces sabiendo ya todo lo que sabemos sobre cómo acelerar los métodos de primer orden de optimización vamos a pasar a ver cómo podemos extender eso a inclusiones monótonas y problemas de punto fijo entonces este era nuestro gradiente proximal extrapolado o acelerado y los operadores maximalmente monótonos son unos operadores como les decía antes posiblemente multivaluados que son desde cierto punto de vista una generalización de los sub diferenciales de funciones convexas ellos son pero aparecen en otros contextos que no tienen tanto que ver con la optimización como por ejemplo la teoría de punto fijo entonces uno podría estar tentado a reemplazar este subdiferencial de f por un operador monótono a cualquiera y este gradiente de g por un otro operador maximalmente monótono bueno este necesitábamos que fuera continuo así que pidamosle que este sea continuo y probar qué es lo que pasa con este sistema bueno uno puede también como hicimos al principio cruzar los dedos y ver qué pasa y ver si tiene una buena convergencia y si converges a lo que debería ser que es la suma de amarre entonces el primer resultado en esta dirección fue de Lórez y Poc y ellos encontraron ciertas condiciones sobre los sobre los pasos pero también sobre la sucesión misma y con estas condiciones probaron que la sucesión converge débilmente a un cero de este operador A más B fíjense que cuando estamos en el caso de que los A y el B son gradientes de funciones convexas esto es un cero de la suma del gradiente más el otro gradiente que es simplemente un cero del gradiente que es un mínimo de la función ahora ¿cuál es el problema con este resultado? que las hipótesis para garantizar convergencia en este teorema de Lorenz y Pock dependen de la sucesión XK y la sucesión YK ellos necesitan que para garantizar la convergencia necesitan que una cierta serie que se forma a partir de iteraciones sucesivas evaluaciones sucesivas del XK y YK sean sumables o que ciertas sucesiones estén en el E2 y eso por supuesto uno no puede saber a priori si es que cuando genere la sucesión usando el algoritmo esa sucesión que se va a construir así va a ser tal que la cosa va a estar en el E2 muy poco realista y para efectos prácticos pues no es satisfactorio ellos sí se dieron cuenta de que podían ver en sus experimentos numéricos convergencia sin que se cumpliera esta cosa que ellos exigían sin pedirle nada sin hacer ningún cálculo sobre la sobre la serie que está ahí la serie daba valores muy grandes y de todas maneras tenían convergencia entonces eso daba para pensar que ahí hay un poquito más de trabajo que hacer entonces bien esa fue una primera idea a partir directamente de estas iteraciones cambiar las subdiferenciales y gradientes por operadores máximos de las monótonas generales y ver qué pasa directamente desde lo desde lo discreto desde el tiempo discreto otro posible paso es usar las ideas que venían del análisis de este sistema de este modelo en tiempo continuo y entonces en lugar de tener el subdiferencial de la función phi tener un operador maximalmente monótono acá y luego discretizar aquí no discretizar hacer las cosas acomodar adaptar los parámetros y después cambiar las funciones por operadores sino cambiar esto por operadores ver cómo se comporta el continuo y a partir de eso discretizar la diferencia es sutil pero llevó durante casi 10 años a estudios completamente distintos y separados que no conversaban uno con el otro entonces déjenme darles una idea de qué pasa con esto y yo creo que quizás algunas de las personas que estuvieron trabajando con esto al principio no siguieron en esta vía este operador es un operador maximalmente monótono que no es el gradiente de ninguna función y además es el contraejemplo con un montón de cosas entonces si nosotros miramos esta esta es la rotación simplemente por 90 grados en el sentido horario antiorario del mismo y este entonces es el sistema dinámico que se produce entonces las soluciones de esto puede hacer las ecuaciones y ver que son senos y cosenos y esto el sistema va dando en círculos que se mantienen a la misma distancia entonces del origen en todo tiempo ojo que para este operador tiene un cero y el único cero es el origen entonces lo que pasa con este es que bueno se queda ahí dando vueltas nunca llega al origen si es que nosotros queríamos encontrar el cero del operador pues esto no funciona así que el paso de funciones a operadores también necesita un poquito más de trabajo ahora bueno supongamos que no nos dimos cuenta del dibujo anterior y somos porfiados y tercos y vamos queremos aplicar este sistema de segundo orden porque yo lo quiero aplicar vamos a ver qué pasa bueno si yo lo empiezo desde los mismos puntos donde lo había empezado el otro él empieza aquí y se va muy rápidamente súper lejos fíjense no sé si alcanzan a ver los numeritos esto la escala esto es 2 por 10 a la 23 esto es 5 por 10 a la 23 menos 3,5 por 10 a la 24 menos 1,2 por 10 a la 24 o sea esto es un espiral que se va y se va y se va súper lejos y nosotros queríamos ir al cero y estábamos aquí en el 10,1 10,0 y queríamos ir al cero y nos manda para un sitio completamente absurdo entonces esto no sirve para nada para lo que queríamos que era encontrar el cero de este operador entonces hay que acomodar un poquito las cosas para ver si podemos ayudar a que este sistema se comporte un poquito de la misma manera que pasa con la función entonces lo que pensamos nosotros hacer es que este operador M vamos a regularizarlo de manera que tengo unas porque esto de hecho es un operador que podría ser de hecho multivaluado y podría ser un poco salvaje entonces nosotros usamos lo que se llama la regularizada de Moro Yoshida en este momento no importa mucho lo que es pero es una cosa que hace el operador más bonito y Lipschitz es continuo y súper bueno pero tiene un parámetro y luego cuando uno va moviendo este parámetro entonces vuelve a obtener el operador original o si lo hace tender al otro lado converge a una cosa distinta pero entonces lo que dijimos bueno ya vamos a ponerle este este parámetro aquí variable y este parámetro vamos a ajustarlo de manera que tratar de ver si escogiendo esto de manera inteligente podemos hacer que esto se comporte bien entonces lo que logramos demostrar en 2018 varios años después es que si seleccionamos este múdete de manera adecuada es decir si tenemos esta regularizada y la vamos desregularizando a la velocidad correcta entonces obtenemos que efectivamente las trayectorias convergen débilmente o cero de a que es justamente el comportamiento que nosotros quisiera nosotros además queremos que se haga rápido así que ahora les voy a contar un poquito sobre eso pero ya esto fue un primer paso que bueno fue para muchos para nosotros en particular una revelación que pudiéramos lograr tener esta convergencia ahora ¿qué pasa con esto? bueno si parto del punto 10-10 que es donde partí al principio entonces esto se viene como una espiral bien bonito hasta el 0 perfecto ¿qué pasa con las velocidades? bueno aquí yo me puse a jugar un poco y puse diferentes sistemas y ¿qué es lo que pasa? en todos empecé desde el punto 10-10 esperé a que el tiempo fuera hasta 100 y aquí lo que estoy midiendo en el lado derecho es la distancia desde donde estoy en el momento x de 100 hasta el punto 00 que es la solución entonces este que es el que vimos al principio esto se queda dando vuelta y siempre va a estar a una distancia 10 raíz de 2 este catástrofe ya les mostré que era lo que pasaba nada que decir si uno mirase el sistema regularizado pero de primer orden también se porta bien nos da una convergencia hacia el 0 del orden de 10 a la menos 6 o sea llegamos a distancia muy chiquita muy rápido pero en el sistema de primer orden es mejor no mover el lambda no moverla regularizada sino regularizar y dejarlo regularizado y si uno lo deja así regularizado como está la convergencia es todavía más rápido ahora ¿qué pasa cuando miramos el sistema del segundo orden? bueno lo primero que vemos es que con una regularización fija tenemos este comportamiento llega del orden de 10 a la menos 6 y cuando hacemos esto variable llega al orden de 10 a la menos 8 igual bueno de estos cuatro este es el más este es el más pequeño pero fíjense una cosa súper graciosa que no sabemos por qué pasó bueno me parece gracioso es que se invierte lo bueno que es dejar el parámetro este fijo o cambiarlo para primer orden era mejor dejarlo fijo y para segundo orden es mejor cambiarlo eso es una cosa curiosa que se las cuento porque bueno apareció en las en las simulaciones y bueno es interesante ahora esta última fila de aquí tiene que ver con la razón por la cual estos señores Subway y Candés encontraron esta maravilla del modelo de segundo orden para el algoritmo gradiente proximal extrapolado y la razón entonces es que ellos querían hacer lo que se conoce como esquemas de reinicio en esto está trabajando ahora uno de mis estudiantes así que bueno si es que tenemos otra charla más adelante o si es que nosotros hacemos alguna o si es que viene viene él a contarles alguna cosa les va a contar seguramente sobre esto del reinicio aquí lo que hicimos fue dejar pasar por favor denle a estudiantes que te ha cordialmente invitado a exponer los resultados de los avances que hiciste del caso particular que le diste por favor ya chévere buenísimo entonces lo que hice aquí fue simplemente esperar hasta t igual 50 reiniciar el sistema y volverlo a echar a andar los otros 50 que me faltaban volverlo a echar o sea reiniciarlo significa pararme donde estoy volver a hacer la velocidad cero y seguir porque recuerden que esto es un sistema de segundo orden entonces necesito como condiciones iniciales la posición y la velocidad entonces lo que hizo fue me quedo en el mismo sitio pongo la velocidad cero y lo vuelvo a echar otra vez y eso tan sencillo baja de 10 a la menos 8 a 10 a la menos 11 y esto no lo hice en el momento en que es óptimo hacerlo y en eso es que está trabajando mi alumno ahora sino que simplemente muy inocente hice mitad reinicio y la otra mitad y así que esto se ve bien prometedor la verdad bueno a partir de no voy a insistir mucho en esto pero a partir de de este modelo continuo entonces uno puede hacer una una discretización y lo que obtiene es algo de este estilo también muy parecido al al método gradiente proximal extrapolado y la sucesión converge débilmente a un cero entonces tenemos esto no sé si tengo esto quizá lo voy a lo voy a saltar no sé si tengo un momentito creo que estoy pasado del tiempo ya pero no sé si les puedo contar un poquito sobre lo todavía te queda unos 15 minutos más ya perfecto quería contarles un poquito de 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 qué fue lo que nosotros vimos cuando empezamos a hacer algunas simulaciones numéricas con esto entonces este este problema que está acá de minimizar una cosa de este estilo aparece mucho en procesamiento de imágenes y se llama el modelo Roth por los autores que eran Rudin o Sherif Ateni esto que está aquí es un término que tiene que ver con 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 la fidelidad es decir con si yo tengo una imagen que está dañada yo quiero tratar de mejorarla pero no quiero tratar de usar un criterio para mejorarla que me lleve demasiado lejos de lo que tengo porque lo que tengo tiene mucha información de cómo era la imagen originalmente antes que se dañara o sea si yo tengo una foto borrosa pues esa foto borrosa aunque esté borrosa dice mucho entonces este primer término es lo que se conoce como un término de fidelidad donde aquí se pone el dato y aquí una matriz que suele ser algo como una representación de la manera como se dañó la foto la imagen lo que sea y este término que está acá el segundo es como una especie de regularización que aquí lo que tiene es el gradiente discreto entonces este término es una discretización de la variación total es la norma del o sea la integral de la norma del gradiente o sea la norma de uno del gradiente pero en versión discreta entonces esto lo que hace es que te va a penalizar cambios largos cambios en el gradiente y te va a privilegiar que el gradiente salte pero en sitios muy chiquititos porque lo que va a atenuar son va a tirar a cero los cambios que sean pequeños entonces por ejemplo unas cosas que tienen mucha variación te las va a poner en un tono más uniforme y te va a definir los contornos por eso es que esto se usa para desborrocear imágenes entonces nosotros aplicamos un método de diablos lo que no les conté fue lo del punto fijo bueno les cuento rapidito que de lo anterior uno puede construir otro otro algoritmo por una transformación muy tonta y muy sencilla que nos da esta cosa que son una expresión extrapolada o una versión acelerada de las iteraciones de crash no se estima que son estas que está aquí que son iteraciones de punto fijo o sea cuando yo hago iterar un operador no expansivo t pero no solo hago solamente iterar el t porque yo sé que eso salvo que sea estrictamente contractante no tiene por qué ser convergente sino que lo promedio hago un promedio ponderado con la función identidad para anclarlo y que tenga más estabilidad y estas sí que bueno bajo ciertas condiciones sobre el delta estas sí que convergen entonces estas iteraciones de crash nos permiten usando la misma idea de funciones convexas y después de operadores monótonos nos permiten tratar con problemas de punto fijo e iteraciones de tipo o crash en su esquina entonces son iteraciones sucesivas pero no de van a explicar sino de crash en su esquina y también tenemos entonces convergencia para esto perdonen el paréntesis ahí entonces lo que hicimos fue poner un método primal dual que es una cosa también bien contemporánea que se usa para resolver problemas tipo y le agregamos porque eso se puede expresar como una iteración de crash nos estiman y a eso le agregamos la parte de extrapolación porque ahora sabemos nosotros que esas iteraciones también son convergentes entonces los parámetros dan lo mismo y lo que lo que tenemos aquí yo a mis estudiantes que estaban haciendo los gráficos yo le decía a ver cómo dieron los gatos esta vez entonces porque aquí eran como unos gatitos siempre les preguntaba yo por los gatos y bueno aquí están los gatos bueno los gatos son buenísimos porque este gato azul es lo que da en diferentes instancias del problema lo que da el algoritmo original de Cresos Aschiman o el de Chamboy-Pock que es lo mismo y en amarillo o Cresoso es lo que dan las iteraciones con este paso de extrapolación que nosotros le dan entonces fíjense que tanto en el número de iteraciones como en el tiempo nosotros tenemos un gato más chiquito cosa que es mucho mejor y creo que podemos cuantificar aquí cómo es la reducción esto es la diferencia de los gatos me parece la diferencia de los gatos en iteración y tiempo y lo que observamos fue una reducción en promedio de 30% en el número de iteraciones y de 25% en el tiempo de ejecución entonces pensando en que como son métodos de primer orden que podemos aplicar en problemas que bueno imagínense una foto tiene no sé cuántos megapíxeles son problemas de montones y montones de variables esto las teléfonos y las cámaras tienen unas rutinas que hacen cosas abreviadas muy rápido pero si quisiéramos trabajar por ejemplo con una foto del espacio que pesa un tera bajar 30% el número de iteraciones y 25% el tiempo de ejecución es muchísimo pues pueden ser un par de días que estamos ahorrando entonces esto fue súper bueno después hay otra cosa con los operadores promediados que no se les voy a contar porque me voy a me voy a extender mucho así que bueno voy a dejar hasta acá y y bueno muchísimas gracias y si puedo contestar algunas preguntas pues con mucho gusto bueno muchísimas gracias Juan por tan 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 ilustrativa charla de verdad que siendo los sistemas dinámicos algo totalmente fuera de mi alcance de verdad que te felicito pudiste sintetizar ideas no triviales y captar la atención de verdad que me gustó mucho tu charla ah que bueno no no de verdad muy 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 buena tengo varias pero las voy a dejar al final porque estoy moderando hay alguna pregunta para Juan de 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 algunos aquí presentes yo tengo una adelante Chichi Juan como estás hola que tal saludos de Uruguay ah buenísima eh Juan eh es muy interesante ese cambio que 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 tú que como un breakthrough ¿no? que que venir considerando operadores de primer orden y luego pasar a un concilador armónico y ese alfa simplemente eh es el 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 roce ¿verdad? es decir que es un roce y lo que me parece muy interesante es que cuando uno trabaja eh operadores de primer orden ¿verdad? y y y lo es el igualito X prima igual menos gradiente etcétera y lo perturba con un ruido un ruido chiquito la idea eh si el 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 enfriamiento eh el 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 claro uno se podría plantear y lo digo porque he estudiado un poquito el el oscilador armónico no lineal perturbado con ruido blanco uno se podría plantear que bueno, que ahora pongo un ruido en ese sistema y efectivamente debería llevar, cuando el ruido tiende a cero, debería llevar a la solución al mínimo. Pero lo que es difícil es que el primer caso, estamos asociados a un hamiltoniano muy sencillo, que es el hamiltoniano, digamos energía potencial más energía cinética. En cambio, en este caso, uno tiene asociado una ecuación diferencial o un sistema de ecuaciones diferenciales de primer orden, un sistema, y entonces el hamiltoniano, el lagrangiano asociado, ya no es cuadrático, sino que tiene un término que es adicional. Me parece que esto, por allí, digamos, todo este estudio que tú has hecho, a lo mejor tiene una contraparte de estocástica y de enfriamiento lento, ¿verdad? Pero en segundo orden, y con hamiltonianos o lagrangianos, que no son cuadráticos, sino son un tipo de hamiltonianos que Colmogoro conocía muy bien. Y me parece extraordinario haber sentido ese sabor que creo que abre, que podría abrir también otro camino de esta excelente charla. Y muchísimas gracias. Simplemente un comentario. Muchas gracias por el comentario. Y de hecho, sí. Yo cuando estaba haciendo la tesis, trabajé bastante en estas cosas de perturbaciones. En ese momento estaba trabajando, fue hace unos años, estaba trabajando en métodos realmente de primer orden en tiempo. Tanto discretos como continuos, pero siempre de primer orden en tiempo. Y efectivamente, cuando uno tiene problemas de ese tipo, es relativamente fácil, no, es relativamente accesible manejar estas perturbaciones que son como aditivas, digamos. Estos lados derechos que podrían ser estocásticos y que perturban, que son. Uno podría también pensarlo como un término fuente que perturba, que acciona sobre el sistema. Pero en la tesis sí hicimos, sí, mire un poquito el sistema de este, del oscilador armónico atenuado, pero con atenuación fija. Y ese, uno puede, si es que no, no quiero mentirte, pero creo que si uno puede controlar esta perturbación de manera de que sea integrable, uno obtiene el mismo comportamiento asintótico que el sistema original. Y eso es que, en este caso, cuando las perturbaciones son sumables, hay unas cosas de, como de energía que de alguna manera se conservan, de disipación de la energía que sigue funcionando de la misma manera cuando la perturbación no es demasiado grande. Es un poco vago lo que estoy diciendo, pero yo creo que sí, sería súper interesante mirar cómo funciona esto en el segundo orden con esto, porque además como subproducto de este análisis de perturbaciones, uno puede también vincular el estudio, así directamente, el estudio de los algoritmos, de los sistemas dinámicos a tiempo discreto, con los de tiempo continuo, y de hecho en esto estuvo trabajando Andrés en la tesis, ahora que lo veo por ahí sonriendo, que uno puede decir si el algoritmo converge simplemente estudiando la ecuación diferencial, o al revés, pero generalmente es más útil que en esta dirección. Así que, bueno, eso tiene un montón de aplicaciones, algunas medio inesperadas, y muchísimo, muy bien recibido tu comentario, porque le voy a, le voy a hacer una mirada. Ok, aquí en el chat, Víctor Padrón está comentando, muchas gracias Juan por una charla estupenda, saludos a todos. Seguimos con las preguntas, ¿alguien más tiene otras preguntas? Sí, yo. Un comentario a Estefania. Juan, esos M que tomas al final de tu charla, bueno, está un M, ese M, ¿puede ser multivaluado? Bueno, ahí hice un poquito de trampa. En esta ecuación, con un M general multivaluado, simplemente, maximalmente monótono, no tengo idea si tiene solución y es única para cada condición inicial, en la cláusula del dominio o algo así, como pasa con el sistema de primer orden. Así que, ahí tendría que hacer un poquito de trampa y decir, bueno, si esto tiene solución, las soluciones se van a comportar así. Pero, cuando nosotros hacemos la regularización, esta regularizada tiene la gracia de que esta función, como función de X, es globalmente Lipschitz continua, con una constante que depende del mu. Entonces, uno puede hacer una, hay unas cosas que son como una, que se llama fórmula de transporte, que nos permite probar la existencia inicial de solución en este sistema no autónomo de segundo orden, pero con la regularizada. Ok, y otra, ahí cuando regularizas, o tienes una familia, ¿no? Sí. ¿Tienen alguna estructura con respecto al parámetro que estás introduciendo, ese mu de T? Hay varias cositas. Hay varias cositas que se pueden decir, uno puede calcular, por ejemplo, es diferenciable con respecto al parámetro, y cuando el parámetro tiende a cero o infinito, esto tiende a, o el operador original, o el cono normal del conjunto de los ceros. Es decir, un operador que es, apunta hacia fuera del conjunto de cero y es vacío fuera del conjunto de los ceros. Esos son los dos límites hacia el infinito y hacia cero. Pregunta, ¿tienes algo ya escrito con respecto a esto, de los M's? Sí, este está publicado en 2018. Ok, ¿me mandaste, por favor, la referencia para buscarla? Mira, mija, ¿cómo es eso de que me mandas...? Es que cuando nos venimos para el sur, ahora cambiamos. Cambiamos nuestra manera de hablar normal. Perdón, perdón, Juan. Se me salió. Se me salió. Se me salió. Yo también dije que aún así, que ahí, si pones cuidado, ya tiene el shit, se le está pegando el shit. Sí, no, no, ya, ya, ya estoy. Ah, lo tiene por ahí. No, no, tengo que, tengo que participar mucho en este seminario de hablar con los venezolanos, porque me quiero recordar un poco. Totalmente, totalmente. Sí, sí, sí. Me mandas, por favor, la referencia. Pero, por supuesto, Estefania, querida, con muchísimo gusto. Bueno, porque a mí me interesa trabajar este tipo de problemas, pero para M, para unos M multivaluados, no sé, de repente se puede hacer algo por allí. Chévere, ahí conversamos. Conversamos, sí. Gracias, Estefania. ¿Alguien más tiene otra pregunta, por favor? Ah, bueno, y quería decir, magnífica la charla, Juan. Ay, gracias. Muchísimas gracias. Gracias. ¿Alguien más tiene otra pregunta, o comentario, o chiste para la reunión? Yo tenía una pregunta sobre unas cosas que la firmó por ahí. Ay, cuéntale. No, 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 o sea, bueno. Espero no haber metido una pata. Juan, ya, espérate, Rafael, Juan, un momento. Dijo, es que, mira, esto no está planificado. Basta que Rafael diga, que voy a empezar a preguntar, y el expositor siempre dice, ay, 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 no sé por qué. No, pero por qué, caramba. Rafael, tú eres el inciniador aquí del Seminario. Qué cosa, qué cosa. Voy a poner a hablar con acento argentino, para que me tomen más en grado. Dale, Rafael. Bueno, yo no tengo mucha, no, el problema es que en esas, en este, bueno, problema no, solo que yo no entiendo, ¿no? Este, cuando tú haces esa, hay unos parámetros alfa-ca que tú escoges por ahí, en ese método que es el acelerado, o booster, yo no sé cómo lo llama. A ver, sí, ese que está ahí. Entonces, cuando, en el dibujito ese que mostraste, que está bonito. Este, ya, entonces, ¿cuál es el criterio que tú usas para, para escoger esos alfa-ca? Ese criterio tiene que ver con las hipótesis sobre la función, tiene que ver con la convexidad, lo que tiene que ver, ¿con cómo escoges tú esos, 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 esos alfa-ca que son pesos? Fíjate que una cosa genial es que son universales. No dependen de ninguna característica de la función, no dependen de la condición inicial, no dependen del punto actual, uno les puede escoger como en, en lazo abierto, pero sí necesitan satisfacer ciertas, ciertas propiedades. Y, ¿cómo fue, cómo fue, por ejemplo? Lo que lo puse por ahí en alguna parte, lo que típicamente se hace es, o esto, o algo parecido a esto. Ah, el parámetro alfa que aparece en la ecuación, en la versión continua del problema discreto. Exactamente. Tiene que ver con los alfa-cas. Exacto. Y, y bueno, o sea, uno, no tienes que tomar eso exactamente, pero algo que sea del orden de, de esto, funciona. Sí, pero fíjate que es una cosa curiosa, porque este, este asunto de la ecuación es posterior al, al, al método, al método este, ¿no? Sí. Ok. Entonces, antes de que hubiera la, antes de que hubiera la ecuación, de que se descubriera este asunto de la relación entre la ecuación de segundo grado, porque esto me parece una idea bonita, porque la, 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 la discretización, esta discretización, esta, esta, esta modificación del método es como una especie de, de problema de, 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 de sucesiones en diferencias finitas de, 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 de orden 2, de alguna forma, que corresponde a la discretización de la ecuación de segundo grado. Entonces, era de alguna manera natural, claro, natural, entre comillas, después que uno lo ve, después que uno sabe la respuesta, todo es fácil, pero era de alguna manera natural esperarse que hubiera una ecuación de segundo grado, este, que, que, cuya discretización fuera algo parecido, no, tal vez no tan bueno, así como es que es, exacto, ¿no? Este, al problema discreto, ese que tú estabas considerando. Pero entonces, antes de la ecuación esta, ¿qué se usaba como criterio para determinar los alfacazos? Bueno, el, lo que propuso Néstor al principio, que fue el, el precursor de todo esto, el primero que se le ocurrió la idea, era una sucesión que se construía, eh, recursivamente, a partir de resolver una, eh, encontrar raíces de un polinomio de segundo grado. Ah, no, no pasa el grado. O sea, no pasa el grado. O sea, el, 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 el alfacazos más uno depende del alfacazos, y solamente del alfacazos. O sea, y es la, la única raíz positiva de un cierto polinomio de grado dos relativamente sencillo, donde intervienen alfacazos más uno y alfacazos. O sea, donde la variable es alfacazos más uno y donde interviene alfacazos. Claro, porque si tú vuelves al dibujo este, el dibujo anterior, este, te enseña, enseña un poquito la extensión. Si no, porque uno le da la impresión de que si tú te extiendes mucho a partir de la xk, como que estás perdiendo, estás perdiendo perpendicularidad. O sea, estás perdiendo dirección de decrecimiento. Entonces, no, no te puedes extender mucho, ¿no? Exactamente. De cualquier manera, claro, entonces eso es lo que me intrigaba. ¿Cómo escogen un parámetro así? Sin, sin supongas que no tuvieras la ecuación de segundo grado. ¿Cómo escoges un parámetro así, de forma tal que cuando ves ese paso extra, no te estés alejando mucho de la, digamos, del camino que te lleva a la solución óptima? O sea, esa es una, una cosa que me intrigaba. Porque, claro, después que encuentras ese punto, de alguna manera lo puedes rectificar con el problema proximal, porque el problema proximal tiene esa virtud de que endereza el camino, porque va yendo de atrás, de adelante y para atrás, mantiene la perpendicularidad a la trayectoria del gradiente y entonces de alguna manera ese camino se rectifica. O sea, pero esa extensión ahí rara, que me parece que después con ese resultado resulta que mejora el algoritmo, es una cosa un poco sorprendente, ¿no? Sí, fue, la verdad es que fue muy, muy, yo al principio dije que era, la idea era muy sencilla y muy, y por eso muy brillante, pero en realidad la manera como expresaba Néstor, la forma de calcular los TK y en sus artículos de la época era bastante oscura la explicación. Y eso ahora se entiende un poco mejor y se entiende de dónde sale este polinomio de segundo grado del que uno le tiene que calcular la raíz para obtener la, los alfa K. Pero da como la casualidad que si uno empieza con, qué sé yo, alfa cero igual a, defines alfa cero igual a cero y alfa uno igual a algo, entonces cae justamente con uno menos alfa dividido por K, donde alfa es un parámetro también. Sí. Entonces es como que todo calzó para que cuando existiera la ecuación diferencial y la discretizaran, apareciera el alfa después y fuera el mismo alfa que intervenía en el algoritmo. Fue una cosa súper linda que pasó en esos... Sí, es bastante grande, me parece sorprendente. Sí. Realmente porque en estos métodos de, estos métodos de, ¿cómo se llama? Steve Dissend, que son discretizados, uno siempre pierde información cuando uno escoge la dirección. Sí. Eso siempre, pero, y aquí me da la impresión de que, bueno, si te desvías un poquito más allá de la dirección que te da ya el gradiente, te podrías también perder más información, pero no, ¿no? Sí, sí, claro, es que si uno hiciera esto mucho más largo, se va para donde no quiera ir, obviamente. Pero es que esto es, este es casi tan largo como este, pero un poquito menos. Y como es una cosa de proporción, es independiente de la función y independiente de los puntos y todo. Sí. Eso es lo mágico, que resultó ser una cosa totalmente universal, digamos. Muy bien, sí, pues. Otra pregunta que tenía era cuando te hablaste de operadores no expansivos. Ajá. Este, pusiste una ecuación por ahí, un proceso discreto, donde ponías un operador que tú deses que no era expansivo, y le añadías un término ahí, y le añadías un término, ese término uno menos delta K, YK, por delta K, ok. Ok, entonces, este, la influencia, o sea, para probar este resultado que está abajo, este, necesitas ese término uno menos delta K. Sí. Porque eso le da, de alguna manera, una cara de contracción a eso, aunque sea débil, pero tiene cara de contracción. Sí, esto, es que, es que estos operadores que son como un promedio entre un operador no expansivo y la identidad, son unos operadores no expansivos buenos, mejores. Pero, ¿qué quiere decir? Cuando tú dices no expansivo, ¿quiere decir qué? Que la derivada no es... Que la derivada no es... Uno Lipschitz. Uno Lipschitz. Ah, sí, ok, que no es contracción. No es contracción estricta, sino que es simplemente uno Lipschitz. También, Rafael, que él dijo al principio que las curvas de niveles eran convexas. Entonces, ahí hay una broma de convexidad para que el menos delta K se mate con el delta K y quede dentro de la cápsula conveza, por ahí o no. Sí, este delta K es un número entre cero y uno, y esto es algo que está en el medio entre el operador T y la identidad. Entonces, como que hereda un poquito de las buenas características de la identidad, que son buenas desde el punto de vista de la estabilidad, pero no son buenas desde el punto de vista de encontrarle un cero al operador T, porque tiene que ver con el T, y lo que uno haría sería quedarse en el mismo sitio. Es una combinación convexa de las dos cosas. Exacto. Entonces, la identidad lo ancla un poquito, lo estabiliza, y el T lo manda para donde tiene que ir. Sí. ¿Alguien más tiene otra pregunta? Yo. Dale, adelante. Más que una pregunta, Juan, es que me dio curiosidad. ¿El caso en el que T es alfa promediado, ¿tienen resultados en esa dirección? Eso es lo que le iba a contar al final, pero lo que pasa con el caso del promediado, es que uno puede hacer este mismo algoritmo, pero puede agregar el... Déjame volver para acá, volver para atrás. Uno puede permitirse tomar el delta mayor que uno. Llegarlo hasta uno sobre la constante de alfa promediamiento, ¿cómo se llama? Ya, eso. ¿Y los resultados numéricos qué tal? Ah, los resultados numéricos también son chéveres, porque normalmente la gente dice ya no es expansivo, entonces el delta tiene que estar entre cero y uno, pero nosotros aquí nos dimos cuenta de que si tomas, aquí esto es sin acelerar, y esto es con acelerar, y estos son con los diferentes deltas. Esto es delta siempre en uno, pero para un alfa promediado que para eso sí convergen, y entonces aquí tienes esta reducción. Y normalmente la gente usa 0,5, 1, nada mayor que 1, pero si usas 1,5 igual te reduce bastante, y esta, de hecho de los tres, es el mejor caso. ¿Y ahí se lo probaste con DotBoo o Chambolpoke? No sé. Eso está probado con Chambolpoke. Sí, está con Chambolpoke. Ese es el mismo problema que teníamos ahí con Chambolpoke. Súper, 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 súper. Ah, mira qué chévere. Sí. Eso, 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 eso. ¿Alguna otra pregunta? Juan, buenas tardes, buenas tardes a todos. Disculpa que yo llegué, yo llegué un poco retrasado del seminario. No, no te preocupes, ¿qué tal? Voy a abrir aquí la cámara, es que estoy en pijama. Juan, a lo mejor tú dijiste eso al principio, una cosa que me llama la atención es, ¿cómo tú haces si tú vas desciendo y caes en un mínimo local? ¿Cómo haces para salir de esos valles? O las funciones que tú utilizas no tienen mínimos locales. No, es que si las funciones, esto que estamos haciendo son puras funciones convexas. Entonces, no tenemos ese problema. ¿Hay algún desenvolvimiento de ese tipo de algoritmos para funciones que no sean complejas? O sea, que yo tenga un mínimo local, que hay algún trabajo feito en esa área. Sí, yo conozco al menos uno, y de hecho justamente usan estos resultados de inercia para tratar de, como la inercia mantiene un poquito del empuje, te permite salir de mínimos locales y seguir explorando más lejos. Entonces, de esa manera lo he visto usar, haciendo como métodos de tiro, pero con estas cosas de seguridad a orden para entrar en, explorar diferentes mínimos locales esperando llegar al global. Pero yo solo conozco un trabajo en esa dirección, pero debe haber más. Otra cosa que me causó curiosidad es la siguiente, un poco, disculpa Rafael, que voltea a trabajar en eso, más aquel parámetro acá, ¿cuándo a lo infinito? Él iba a uno. Sí. Eso significa que tú te vas a mover, al final siempre vas a estar en un movimiento de uno, porque él es de la forma uno menos alfa K. El alfa K es un número positivo, que para este tema tú lo consideraste mayor que el 3. Sí. Mi pregunta es, ¿qué es lo que está aconteciendo cuando el K es extremadamente mucho grande? ¿No? Lo que pasa aquí, este... Va a tender a uno. Esto va a tender a cero y esto tiende a uno. Y lo que pasa en el dibujo... Es que este vector y este vector tienden a ser del mismo tamaño, pero cuando estamos muy cerca de las soluciones, este va a ser muy chiquitito. Así que este va a ser dos veces un vector chiquitito, en realidad. Por eso tú vas a tener garantía que no vas a pular el óptimo. No me voy a ir demasiado lejos. No te vas a salir del óptimo. Perfecto. Exacto. Y otra que... Otra... Disculpa. Tanta pregunta... Tanta cosa. El alfa lo tomas mayor estricto que 3. Sí. Pregunta, ¿cuál longe está ese alfa del 3? O sea, ¿cómo influye... Si tú pudieras votar un teorema. Dice, si alfa es mayor o igual que 3, tú tienes una convergencia débil de frecuencia. Es un teorema que tú colocaste por ahí que envuelve el alfa. Sí, sí. Aquí. Ahí dice, este. Hola, Iber. Si el alfa es mayor que 3, entonces tú tienes una convergencia. La pregunta es, ¿ese alfa está mucho longe de 3 o está perto de 3? ¿Cuánto influye en qué parte usted muy aparte de 3 o usted mucho cerca de 3? Para tener esa convergencia. Esa es una súper buena pregunta que todavía no tiene respuesta. Ah, ok. ¿Cuál es el alfa óptimo? Cualquier cosa mayor que 3 te garantiza la convergencia. Cualquier cosa mayor que 3 te garantiza esa convergencia del... Sí. Pero yo he visto algunos experimentos, pero nada teórico, solamente simulaciones numéricas. Y lo que he visto en diferentes problemas funcionan mejor diferentes alfas. Ok. Así que probablemente la respuesta a eso no sea un valor como universal, sino ahí sí dependa de características de la función. ¿Cuál es el alfa óptimo? Y... Que vaya ponderando los pasos entre una interacción y otra. O sea, ¿cómo pasa? Sí, ahí quizá te puedo... Déjame ver si... Dame un segundito. Sí. A ver si puedo aquí... Porque es sorprendente esa convergencia de orden 1 sobre la cuadrada. Es maravilloso eso, ¿no? Sí. Es una súper convergencia. Son cualquiera lleno y me gustaría tener siempre convergencia de ese estilo, ¿no? Sí, claro. O sea, mucho mejor. Perdón, ¿qué fue lo otro que me preguntaste? Que ibas primero a hacer un dibujo. De criterio de parada, ¿verdad? Cuando hacen la implementación de la guía. Hay muchas cosas que son como estándar. Sí. Te voy a comentar cuatro que son estándar. Ah, ok. Gradiente de f de xk menor que éxilo. ¿Cómo menor que un éxilo? Ok. O a veces lo hacen también lo que llaman normalizado. Normalizado. Para que esto corrija por los valores de escala de lo que tenía al principio a cómo ha ido mejorando. Entonces, este cociente se suele preferir a esto porque mejora la escala en que se tiene esto. Es como lo hace más independiente de cuán pequeño significa el éxilo pequeño. Y hay otra opción también que es ver cuando, esta es una alternativa como más dinámica, que es cuando el movimiento es ya poco, cuando ves que el algoritmo se está moviendo poco, o la misma cosa normalizada. Ok. Dividido por 1 menos x0. Ok. Ok. Cosas de este tipo son las que se suelen. Pero hay otra, ahora han hecho una nueva investigación sobre una cosa que se llama Early Stopping, que es como detenerse antes de lo previsto, como demasiado temprano. Y resulta que lo que pasa es que, a ver si puedo tratar de hacer un dibujo, imagínense que, a ver, yo tengo una foto. Esta es la foto original, buenísima, bellísima, súper clara, nítida, excelente. Pulitzer. Esta es la foto dañada que yo tengo aquí. Y si yo aplico ese criterio, el modelo de la variación total, esto, por supuesto, no es realmente el problema que me va a dar como solución la cosa original, sino que me va a dar de repente otra cosa por aquí. Esto es, entonces, imagen dañada, esto es imagen buena, y esta es la solución, ay, ay, verdad, que esto a veces como que no funciona. No, se me pega. Bueno, entonces lo que va a pasar, lo muestro con la manito esta, con la flechita esta. Lo que pasa, típicamente, es que cuando uno aplica el modelo RAW, la trayectoria que hacen las iteraciones, hacen una cosa que es como así. Como que te vas pegando de la imagen buena, pero después te vas hacia la solución del RAW, que es el problema que tú estás solucionando. Pero no es la solución correcta a la que tú quieres llegar. Ay, me oyen, parece que se pegó. No, no, no. Te vamos a pegar. Yo veo todos congelados allá. No, no, no. Estaba escuchándote la explicación. La gráfica se pegó. Ya, chévere. Entonces, lo que pasa es que uno cuando va haciendo las iteraciones, ellos hacen esto por aquí y vienen para aquí. Entonces, vale la pena detenerse antes de llegar muy cerca a la solución, porque llegar, cuando yo dejo que se me acerque más a la solución, estoy más lejos de lo que yo de verdad quiero encontrar, que no es el problema que estoy resolviendo. No es el problema matemático que estoy resolviendo, sino el problema como moral que estoy resolviendo. Depende de los interés del consumidor, ¿no? Así es. Gracias, el azar. A mí se me quedó pegado, pegado, pegado esto. Qué broma. Gracias. Ya, ya, hay que seguir para la siguiente pregunta, porque ya Juan tenía bastante tiempo respondiendo. Una última pregunta, una última pregunta, si tiene. Bueno, yo tenía varias, unas muy elementales que por razones de tiempo voy a omitir. Tenía tres importantes. La primera la hizo el azar y ya la respondiste, que era lo de por qué de la figura de la trágica. Esa la respondiste y era una de mis preguntas. Entonces te hago las otras dos. ¿Puedes llegar a la presentación otra vez, Juan? Un momentico. Juan. Ahora creo que se quedó. Ahora sí, ahora sí volviste. Te preguntaba que si podía volver un momentico a la presentación. No, no puedo. Ah, bueno. Me encantaría, pero no. De verdad que se me quedó congelado. Me vas a entender entonces la pregunta. Estoy dando ecuaciones financieras y es la primera vez que doy método numérico. Y específicamente Euler, porque bueno, es la primera vez que empiezo con, no sé si, hubo una parte en la primera mitad que hiciste las iteraciones al estilo método de Euler, o tal vez es un método numérico tipo Roscuta, no sé, pero captándolo como es la primera vez que la preparé. Entonces la pregunta es si esta es una especie o una versión más avanzada que el método de Euler vía gradiente regresivo, como sea el nombre técnico, disculpa la, la, la imprecisión. Esa era la primera pregunta. Es exactamente la misma. Y la segunda era, este, ya Juan hizo la, 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 ah, sí. Que veo que después cuando estás llegando al 75% de la charla, es como una lista, como una clasificación, veo que todas esas son soluciones de segundo orden. La pregunta que te quería hacer era que si has tratado y probar con soluciones de tercero y la otra era la que suena. Esa era la toda mi pregunta. Ya, con tercer orden yo no lo he hecho, pero sí sé de investigación, de hecho uno de mis coautores, Atuch, ha estado trabajando en eso con tercer orden. Tiene algunos resultados, pero no estoy así 100% enterado de cuán, cuán bueno. Pero existen. Yo no estaba involucrado en eso, pero sí sé que han trabajado en eso. Ok. Y lo del método de Oler o no tiene nada que ver. Sí, no, es exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Ok, lo mismo. Gracias, me dio. Sí, sí, tal cual. Bueno, gracias. Reitero, y ya para finalizar, reitero, bueno, a la prueba me remito a la gran cantidad de preguntas. De verdad que la charla estuvo muy buena. Vuelvo a insistir, cuando te interrumpí ligeramente durante esta exposición, por favor, no para esta temporada, sino para el fall, para septiembre. Tu estudiante está cordialmente invitado a ir más allá en ese problema particular. Representante, por favor, avísale, y de querer, las puertas están abiertas aquí para todo el mundo. Ya, buenísimo. Y bueno, más nada, nuevamente, felicitaciones, Juan, aplausos para ti, excelente. Y bueno, muy buena la charla, de verdad que creo que a todos nos agradó. Y gracias por venir, ya te tengo la grabación. No, de verdad que con mucho gusto.